Titulares de hoy en Latinoamérica al Día La manifestación del patriota en Pensilvania tiene como objetivo derribar el muro azul Los votantes de Joe en 2020 expresan su frustración e indican que el patriota fue mejor para ellos Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Se espera que muchos fanáticos y al menos algunos manifestantes asistieran al mítin de campaña del patriota en el estado de Pensilvania, campo de batalla en un mítin en Chenexpile una comunidad de unas 4.000 personas esperando que una multitud bulliciosa y feliz viera al patriota dijo a un medio Tyne Kevin Delicore candidato republicano al congreso por el séptimo distrito de Pensilvania Estaré allí con muchos de mis seguidores dijo Delicore esperando que asistieran también sus rivales republicanos María Montero y Ryan McKinsey La reunión del patriota se dio a las 7 pm hora del este Perdió el estado y la presidencia en 2020 pero ganó ambas en 2016 a veces se considera que Pensilvania forma parte del Muro Azul un conjunto de estados en los que los demócratas suelen ganar esta vez creo que el patriota es muy fuerte en Lake Valley el área que rodea el lugar de la manifestación el recinto ferial Schrensville Fire Company dijo Delicore sin embargo un pequeño grupo de manifestantes también planea presentarse con pancartas dijo un organizador a un medio Delicore residente desde hace mucho tiempo de Lake Valley dijo que la región representa un microcosmos de Estados Unidos que abarca ciudades vibrantes pueblos pequeños áreas rurales en dificultades y suburbios ricos hay dos razones por la que los candidatos vienen tanto aquí realmente se parece a Estados Unidos y es clave para ganar Pensilvania afirmó Lake Valley desempeñará un papel importante a la hora de impulsar al presidente patriota a la victoria en las elecciones reñidas dijo Delicore y añadió creo que atrae a los demócratas obreros si el patriota republicano atrae un porcentaje significativo de esos votantes eso supondrá un duro golpe para Joe de 81 años un demócrata que creció en Scarton, Pensilvania aproximadamente a una hora en coche al norte de Schenksville el administrador en ejercicio Joe ha programado una gira de campaña de tres visitas a Pensilvania la próxima semana visitando Scranton, Pittsburgh y Filadelfia el patriota de 77 años celebrará el mitin de Schenksville dos días antes de su histórico juicio penal por dinero secreto en New York donde vivió la mayor parte de su vida su visita a Pensilvania también se produce 10 días antes de que los votantes emitan sus votos en las elecciones primarias del estado debido a que el patriota y Joe ya lograron la nominación de sus respectivos partidos las primarias presidenciales del estado de Kingston son una especie de formalidad pero aún así podría considerarse una medida del entusiasmo de los partidarios o de la falta de él en Pensilvania que se encuentra entre un puñado de estos indecisos que podrían decidir las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Pensilvania Joe tiene una ligera ventaja sobre el patriota una fracción de punto porcentual según el promedio de encuestas de opinión de Rio Claire Police pero una encuesta de Big Data recién publicada sugiere que el patriota podría estar ganando en Pensilvania en una hipotética contienda cara a cara el patriota atraía alrededor del 46% de los votos más de 5 puntos porcentuales más que Joe a nivel nacional el patriota tenía una ligera ventaja sobre Joe dice RCP pero casi todas las encuestas están dentro del margen de error lo que hace que la carrera esté empatada estadísticamente antes de la manifestación del 13 de abril en Snacks Bile los partidarios y críticos del patriota estaban hablando mal Deli Care es un veterano de 28 años en las fuerzas armadas de Estados Unidos ha respaldado al presidente patriota y dice que apoya las políticas del presidente patriota basadas en el principio de que Estados Unidos debe actuar en su propio beneficio antes de ayudar a otras naciones pero un grupo de veteranos militares se opone al patriota Clay Gunther portavoz de un grupo llamado Common Defense dijo a un medio en un correo electrónico que espera que entre 6 y 8 manifestantes acudan al lugar en su sitio web el grupo se autodenomina la mayor organización de base de veteranos progresistas Gunther opinó que el presidente patriota ha menospreciado a los veteranos y miembros del servicio decía un aviso a los medios si bien el comunicado no cita detalles específicos el patriota fue duramente criticado en 2015 por sus comentarios sobre la historia del ex senador John McCain como prisionero de pugna desde entonces ha negado haber hecho otros supuestos comentarios sobre los militares que generaron controversia el portavoz de la campaña del patriota Steven John dijo a un medio no ha habido mayor defensor de nuestros militares y veteranos que el presidente patriota según una lista de los logros de su administración el patriota renovó el departamento de asuntos de veteranos para mejorar la atención médica para los veteranos militares y disminuyó la falta de vivienda de los veteranos mejoró los beneficios educativos y logró un desempleo de veteranos record compare esto con la falta de respeto que Joe ha mostrado a nuestros hombres y mujeres militares incluida su fallida retirada en el país de Afga que provocó hechos negativos dijo John pero la administración de Joe y los demócratas alegan que el patriota firmó un acuerdo que preparó el escenario para la desastrosa retirada de las fuerzas estadounidenses del país de Afga en el mes de agosto del 2021 la declaración de Gunther también condenó la agenda del patriota como extrema haciéndose eco de un término que muchos demócratas incluido el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro han lanzado al patriota urgente último minuto Latinoamérica de otro lado un grupo de votantes que votaron por Joe en 2020 está harto de su iluminación con gas sobre la economía y otros temas e indicó que podrían darle el visto bueno al patriota este año conocido simplemente como Omar un individuo participó con un grupo focal de indecisos convocado a principios de esta semana para deliberar sobre las elecciones del 2024 y los factores que influyen en sus decisiones de votación informó un diario parecía alinearse con los sentimientos del grupo con respecto a sus opiniones sobre Joe especialmente sobre el estado de la economía durante la conversación se le pidió que compararan su situación económica actual bajo la administración de Joe con la del presidente patriota sorprendentemente cada uno de ellos expresó que creían que estaba mejor durante la administración del patriota luego se hizo una pregunta de seguimiento al grupo focal hay algo que Joe pudiera hacer o decir desde ahora hasta el momento de votar que le haría sentir diferente al sentir que sus políticas no serían tan buenas para su familia en el futuro o está usted prácticamente decidido que las políticas del patriota serían mejores para la economía una de las mujeres fue la primera en responder expresando su sentimiento de que Joe parecía estar discutiendo abordar la economía de manera sustancial siento que ni siquiera se hace responsable de lo que está pasando y ni siquiera responsabilidad como si negara que está pasando ella dijo como si negara que está pasando dijo ella la cuestión es que Joe necesita escuchar a la gente añadió Omar necesita escuchar a la gente añadió Omar porque cuando habla de que la economía está funcionando de manera estelar está hablando del mercado de valores no está mirando a las personas sin hogar o al desempleo no está pensando en cuánto cuesta ir al supermercado y literalmente no está diciendo la verdad a todos en el proceso y Omar usted votó por Joe la última vez pidió una aclaración el moderador si confirmó Omar que sí Joe se está quedando cada vez más atrás del patriota en los temas que más preocupan a los votantes este año electoral según la encuesta de Avis Aipsos realizada entre el 8 y el 9 de marzo a 539 adultos el 36% de los encuestados dijo que confiaba en el patriota en comparación con el 33% que dijo que confiaba en Joe mientras que el 30% dijo que ninguno de los candidatos tenía su confianza el patriota recibió calificaciones más altas que Joe en todos los temas excepto el no nacimiento y el cambio climático cuando se preguntó a los encuestados sobre sus opiniones sobre el desempeño laboral de ambos presidentes informó un diario el patriota obtuvo una calificación favorable del 49% en la economía en contraste con el 37% de Joe en cuanto a la inflación el 45% aprobó al patriota frente al 31% de Joe en cuanto a los hechos negativos el patriota fue visto más favorablemente con un 41% en comparación con el 35% de Joe de manera similar en materia de migración el patriota recibió una calificación favorable del 45% mientras que Joe quedó atrás con un 29% mientras tanto un análisis señaló que la encuesta de Joe posterior al discurso sobre el estado de la unión no se alinea con la exageración del desempeño de Joe por parte de sus compañeros demócratas y la mayor parte de los medios principales en un artículo en el post Aaron Blake dijo que no está tan claro que el público estadounidense haya visto el honrón que ellos hicieron y agregó que las encuestas instantáneas posteriores al discurso del medio CNN y algunos otros medios no fueron tan buenas como normalmente podrían ser o han sido la campaña de Joe y varios medios de comunicación han destacado una encuesta instantánea del medio CNN posterior al discurso que indica que el 65% de los espectadores dieron una reseña positiva del discurso de Joe además la percepción de los espectadores sobre la dirección del país cambió en 17 puntos y el 62% cree que el país va en la dirección correcta después del discurso en comparación con el 45% escribió Blake y agregó ambas cosas son ciertas lo que también es cierto es que los discursos sobre el estado de la unión reciben opiniones muy favorables en parte porque la audiencia tiende a alejarse desproporcionadamente de sus aliados Latinoamérica al día y agregó